Tu amor Tu amor es el lugar al que quiero volver Es algo que en mi piel Me quema y me abriga Me da sin medida Insuperable Y a lo mejor Te no estarás O me arruinará Solo tu Recuerdo Y es mi convicción Aunque sea una ilusión Que vuelvas a mi vida Aunque faltan todavía Unas horas de dolor Y es mi perdición Querer sin condición Te vuelve vida mía A reparar la ría Que sangra en mi interior Y es mi convicción Tu amor es mi delirio Es mi estupidez Me hace ver al revés Esa ira y es mío Es mi desafío Es inseparable Y a lo mejor Y a lo mejor Ya no estarás Me arruinará Solo tu Recuerdo Y es mi convicción Aunque sea una ilusión Que vuelvas a mi vida Aunque faltan todavía Unas horas de dolor Unas horas de dolor Y es mi perdición Querer sin condición Te vuelve vida mía A reparar la herida Que sangra en mi interior Y es mi convicción Y es mi convicción Tu amor es mi delirio Tu amor es conmigo Me hace ver al revés Es mi estupidez Y es mi convicción Y es mi convicción Tu amor es mi delirio Y es mi convicción Y es mi convicción Gracias.